Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver varias de ellas como por ejemplo la decisión que ha tomado Ronald Koeman respecto a la rebaja salarial y lo último de la porta que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ver cómo ha rechazado una oferta del Barcelona Manu Morlanes! El pasado verano el centrocampista Manu Morlanes fue capaz de decir no a una propuesta del Barça, aunque el cuadro azulgrana le ofrecía la posibilidad de jugar con el filial y entrenar con el primer equipo, el aragonés prefirió decantarse por la opción de actuar como cedido en el Almería. Dijo en palabras textuales, me gustó el proyecto deportivo, la ambición y las ganas por ascender a primera. Venía de dos años en los que no contaba con muchos minutos con el Villarreal y quería sentirme importante. Hasta ahora he acertado al 100%. Bien, por mis características la forma de jugar del equipo se asemeja mucho con mi estilo de juego. Ha reconocido el jugador prestado por el Villarreal en su última comparecencia pública. Vamos a analizar chicos la siguiente noticia. Vamos a ver las palabras de Javier Vila Joana, precandidato a la presidencia del Barcelona. Continúa el carrusel de entrevistas en los medios a los precandidatos a presidir el Barcelona. Este viernes Javier Vila Joana atendió a gol y quiso desmarcarse de la gestión de José María Bartomeu, pese a que fue uno de sus hombres fuertes en la cantera. Messi, Koeman, Neymar y la economía volvieron a ser los temas clave de la charla. Comentó en palabras textuales, por la información que tengo en base a los presupuestos que presentamos, el club está en una situación compleja. Pero no hay ninguna empresa en este país que no se encuentre en una situación compleja, especialmente cuando los ingresos se reducen un 30%. No hay empresa que pueda aguantarlo sin realizar rebajas de costes a todos los niveles, explicó Vila Joana sobre la parte financiera. Por eso defendió la rebaja salarial, comenta. Los jugadores y técnicos profesionales deben tener en cuenta que si el club va bien, ellos van a ser los principales benefactores y así debe de ser. Pero también hay que entender que cuando por circunstancias ajenas hay reducciones, todos estamos en el mismo barco. En esto sería contundente. Hay que ser estricto, sí, pero también generoso. Y hablando precisamente de Koeman, volvió a defenderle como el hombre adecuado para el Barça y dijo Koeman es el entrenador del Barça, es un técnico valiente. Y con las cosas claras, que dirige un equipo en proceso de transformación y eso requiere tiempo. Cualquiera que haya jugado al fútbol, y yo lo he hecho, sabrá que todo requiere su tiempo y Koeman seguiría siendo el entrenador, sí. A Vila Joana se le preguntó por la fecha de las elecciones, que dejaría un margen de 24 días en los que Messi podría negociar con cualquiera un precontrato. En su caso, el precandidato azulgrana no se moja y dice Messi tiene contrato con el club hasta el 30 de junio. Cuando lleguemos a la presidencia, si el socio así lo estima, hablaremos con él y veremos qué encontramos. Comentó además, lo primero que haría sería escucharle, porque no me sirve que me digan que se habla con su entorno. No sé qué dice el entorno, a mí me gusta hablar con personas, porque si no hablamos de especulaciones y no se puede decidir en base a eso. Si soy presidente del Barcelona, hablaré con él de forma honesta, pensando en lo mejor para el club, agregó respecto a la renovación del argentino. Por tanto, chicos, esto es lo que a grandes rasgos ha comentado Xavier Vila Joana. Vamos a hablar ahora precisamente de Ronald Koeman, y es que ha aceptado bajarse el sueldo al holandés. Koeman es muy consciente de las dificultades económicas por las que está pasando el Barcelona, y ha decidido rebajarse el salario para de este modo también dar ejemplo en la plantilla. El entrenador Kulé llegó el pasado verano para sustituir a Kike Setién en el cargo, pero el club no puede hacer frente a las promesas que en su día le hizo Josep María Bartomeu. Tal y como ha publicado Mundo Deportivo, Koeman está por la labor de readaptar su sueldo de esta campaña, algo que ya aceptaron Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie de Jong y Clement Lenglet, renovando sus contratos el 21 de octubre y aplazando el 30% del salario de la presente temporada para las siguientes. El holandés y todo su staff técnico han comunicado ya a la comisión gestora, presidida por Carles Tusquets, que aceptan la adecuación salarial a las circunstancias. Koeman ha tenido que someterse a esta reducción ante la imposibilidad de cumplir con lo inicialmente pactado, con la directiva de Bartomeu. Entonces ya se hablaba de esta necesidad, pero las negociaciones formales no empezaron hasta hace poco más de un mes, después de que la entidad aceptara negociar por separado los contratos de la plantilla. A pesar de que la temporada no está yendo como se esperaba, Koeman ha dejado bien claro que es totalmente fiel a este equipo, no le han traído los fichajes que pedía para remodelar la plantilla. Con Eric García y Memphis Depay como los más destacados, se ha marchado el presidente que lo trajo al club y aún y así está totalmente comprometido con el Barcelona. Si consigue hacer que el equipo funcione y lleguen los buenos resultados, puede ser un entrenador que marque una época en el Barcelona. Por tanto chicos, gran detalle de Ronald Koeman ante la situación económica del club. Vamos ahora a hablar chicos de Laporta y es que confirma su candidatura con un bombazo brutal. Laporta se ha convertido en el octavo precandidato en anunciar su intención de presentarse a las próximas elecciones del Barcelona. El catalán se suma de esta manera a Víctor Fon, Toni Freysa, Xavi Villajohana, Emilio Rosaut, Pérez Riera, Lluís Fernández Zalá y Jordi Farré, que también aspiran a convertirse en el próximo presidente del conjunto barcelonista. El ex máximo mandatario del equipo azulgrana, según Mundo Deportivo, presentará su candidatura oficial ante los medios de comunicación el próximo lunes 30 de noviembre a las 11 horas en el pabellón Lluís Domènech y Montaner del recinto modernista de San Pau. En este acto explicará los motivos por los que quiere volver a presidir el Barça y presentará al equipo que estará con él en el club. Una parte de la junta directiva que estuvo con él hasta que se fue del Barcelona seguirá formando parte de su proyecto. Josep Cubéis, María Elena Ford, Rafa Ayuste, Josep Ignasi Masía y Alphonse Castro son algunos de los nombres que estarán en su nueva directiva. Jaume Giró, con experiencia en la Fundación La Caixa, donde fue director general, será su vicepresidente y una persona importante de su equipo. En el acto, Laporta podría hablar también del que podría ser el gran bombazo que tiene preparado para su candidatura. Según se ha deslizado, el catalán podría estar detrás de Erling Haaland, el 9 del presente y del futuro, y el goleador de moda del fútbol mundial. De hecho, en el conocido programa de televisión, el Chiringuito de Jugones, dejaron caer el interés de Laporta en el noruego. El agente de Haaland es Mino Rayola y John Laporta es uno de sus mejores amigos. Avisó Josep Pedrerol, el director del programa. José Álvarez, periodista encargado de llevar toda la información del Barça, confirmó que esta noticia podría cambiar el futuro del conjunto barcelonista si el precandidato llegara a un acuerdo con el Punta y con el Dortmund sería el mayor bombazo que ha habido en Europa en años. Hay que recordar que el expresidente fue el hombre que fichó a Zlatan Ibrahimovic y ha sido durante muchos años el gran valor de Mino Rayola, el ahora representante de Haaland. Su relación con el italiano es muy buena, por lo que eso podría facilitar mucho su llegada. El lunes se sabrá si el nórdico es el as en la manga que se guarda o si es otro crack el que quiere llevarse al Barcelona. Por tanto, chicos, sería un bombazo el hecho de que Haaland fuera el fichaje estrella de la candidatura de Laporta. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!